Castilla y León ha creado 69.000 empleos en los últimos cinco años y es la comunidad con mayor reducción del paro interanual en términos porcentuales. Así lo ha explicado el consejero de Empleo en su comparecencia en las Cortes para informar sobre los datos de empleo. En Castilla y León se han creado 69.000 empleos en los últimos cinco años y nos hemos situado ya a 3.000 del objetivo de un millón de ocupados que nos planteábamos al inicio de la legislatura. La tasa de paro se ha reducido casi a la mitad en solo cinco años y es más de tres puntos inferior a la media española. La tasa de paro que llegó a alcanzar el 21% en aquel tercer trimestre de hace cinco años, del año 2013, es hoy el 11,30%. También es una cifra muy elevada, pero es casi 10 puntos inferior a la de hace cinco años y más de tres puntos por debajo de la media española que se sitúa actualmente en el 14,55%. El 73% de las personas que perdieron su empleo en aquellos años lo han recuperado ya. Carlos Fernández Carriedo ha indicado que los datos de la EPA muestran la creación de empleo de calidad. Hay que seguir avanzando, además, en la búsqueda de un empleo de calidad más estable, mejor remunerado, con más derechos y más seguro. La encuesta de población activa indica hoy que tres de cada cuatro trabajadores de Castilla y León tienen un contrato indefinido. Es un porcentaje superior a la media nacional. El consejero de Empleo también ha señalado que previsiones económicas e informes como los de Funcas y BBVA Research indican que la comunidad seguirá creciendo y creando empleo. En el tercer trimestre del año 2013 se han creado nuestra comunidad.